Mira, Jaime, qué bueno que me preguntas eso. Mira, yo tengo 40 años de servidora pública. Siempre me he conducido con institucionalidad, legalidad y honestidad. Entonces, yo estoy a la mejor disposición cuando me inciten a declarar, a aclarar las cosas. Pero yo desconozco ahorita el tema de qué se trate. Pero, digo, yo tengo muchísimos años de servidora pública y yo voy a seguir cuidando mi imagen, ¿verdad?, como siempre. Oye, ¿y esta situación en qué posición los deja a ustedes? A ustedes en particular, es decir, ¿ha pensado, no sé, si solicitar licencia o qué...? No, para nada. Mi compromiso es con la ciudadanía, como siempre, servirles hasta el 30 de agosto, el día último de agosto del 2021. Y sobre todo en la agenda legislativa que traigo, que es adultos mayores y las personas con discapacidad, porque como soy presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que se les dé más oportunidades. Y seguir con eso y visitando a los viejitos, a mis ancianos. ¿Usted descarta que haya habido cualquier ilícito en el gobierno de Kiko Vega? Yo te digo, yo lo descarto, pero tengo que aclarar las cosas, ¿verdad? Y yo estoy en la mejor disposición de, cuando se me cite, ir a aclarar las cosas y revisarlas, ¿verdad? Ok.